Que en el amor caminé con ojos cerrados, tuvieron que quitarme la venda a tus manos Gracias a ti yo me sentía mejor persona, me hiciste bien y me sacaste de lo malo Y me comentan que estás con otra persona, que su te quiero lo demuestra con regalo Y es que el amor no se compra con el dinero, y creo que esa parte no te la enseñaron Todo lo que tenías siempre te lo daba, cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba, yo ya te lo dije en esta vida todo se paga Todo lo que tenías siempre te lo daba, cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo me enteré que esa persona te engañaba, yo ya te lo dije en esta vida todo se paga Y me dijiste que lo nuestro llegaría a la luna, pero que se hace con lujos, collares y fortuna Y yo que más no te podía querer, hoy en día ya no confío en ninguna Pa' que no me vuelvan a joder, que bastante ya pasa con luna Dicen que de amor nadie se muere, pero duele mucho pa' que cure Vuela, pero vuela veo que no te quiero cerca de mi vera, cerca de mi vera Y yo quisiera quedarme contigo pero al final lo malo es lo que pesa Lo malo es lo que pesa Ni yo era tan malo ni tú era tan buena, siempre fuiste causante de mi problema Yo que fui culpable del delito de quererte y en la cárcel de tu cuerpo yo cumplo condena Y te quedaste fuera, te espero estar sola que tu amor me duela Juro pa' pa' siempre pero ella fue pasajera Y ahora me va bien y se me cela por las redes porque ando con una nueva Jaja, bloqueado cabrones Todo lo que tenías siempre te lo daba Cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo no entere que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Todo lo que tenías siempre te lo daba Cada día un detalle y no lo valoraba Al tiempo no entere que esa persona te engañaba Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Lo que tenías siempre te lo daba Yo ya te lo dije que si aún nadie se muere Y esta vez te tocó perder a ti Por los míos bendiciones Yo ya te lo di en esta vida todo se paga Tengo los sueños detenidos todos los días grises han ido Yo solo pienso en los colores que la luna me ha rendido No tengo tiempo de esperar los detalles resurgidos Las amistades de este reino que ni me hará sufrir Ahora tengo un refugio nuevo ya no me va el dinero Tengo un corazón muy limpio ni verde por tu te quiero La libertad cuando soñé La profesión que imaginé La vida que tengo me la he trabajado con mucho dolor Solo la he sacado que no venga nadie a echarme el palo Y a decirme nunca que me he regalado Venga la fantasía que mi vida me ha nubo favorito y me importa que hacía De mi momento al dueño de mi mente guía Con tu ritmo joven copa estoy todo guía Y no le digas nunca nada Tú solo con tu principio Llegarás más lejos que el aire Y nunca te cierres ninguna puerta Siga tu rollo camina tu sol Ay que este mundo te lo bebes sol Y con tu esencia lo consigues todo Y que nadie te pare los pies Caliéntate con tu propio fuego Que la luz de tus ojos te ilumine bien Llegará el día que tú seas que gane este juego Y que nadie te pare los pies Caliéntate con tu propio fuego Que la luz de tus ojos te ilumine bien Llegará el día que tú seas que gane este juego Gracias a Dios por esto que tengo Llego mi día y estoy en mi momento Gracias a Dios por esto que tengo Llego mi día y estoy en mi momento La vida que vengo me la he trabajado Con mucho dolor solo la he sacado Que no vengan a ella a echarme palabra Ni a decirme nunca que me han regalado Ponga la fantasía que en mi vida es mía No hubo favor en ti Ni falta casilla De mi mamá estoy dueña y de mi mente el guía Monta este ritmo siempre pa' tu y todos los días Ritmo O fui una así Lo que me produce En la calle Aunque el tiempo haya pasado ya Sabes que no podrás negarme Sé que tú lo intentas ocultar Pero no has dejado de amarme Algo que pude comprobar Cuando de nuevo te entregaste Quisiste jugar con juego Pero tú te comas Aquí estoy yo Sigo siendo ese hombre Que la noche fría Tantía el amor Y aunque sea tu marido Sabes que el dueño aún soy yo Sé que extrañas mis besos Por todo tu cuerpo No digas que no Ese soy yo Y dile que me quieres Que todavía me extrañas Te la pasas soñando Como si irían las camas Abrazándote conmigo Comiendo cabecitos Baby ya lo sabes Que yo soy tu favorito Dile que a las doce Espera a tu mamá Yo te espero tranquilo Más fumando marihuana Yo quiero estar contigo Que nunca te me deje Y olvide ya ese bobo Que no sabe lo que tiene Y de las una a las dos Te paso a recoger De las tres hasta las cinco Te haré mi mujer Aunque fuiste a tu herida Tomé esa bella Amora escondida Entre camas Y de nuevo mañana tú vuelves Si peleas conmigo Lo resuelves Y es que anda loquita por mi Y es que anda loquita por mi Y yo ando loquito por ti Aquí estoy yo Sigo siendo ese hombre Que la noche fría Hasta tía el amor Y aunque sea tu marido Sabe que el dueño Aún soy yo Sé que extrañas mis besos Por todo tu cuerpo No digas que no Ese soy yo Y baby seré tu bache Que no te me marche Pa' mi corazón roto Tú tienes el parche Que no venga en bache Que no te relache Que te verán conmigo Prima sube tu caché Y dale mal Que yo contigo me quiero perder Si tú me quieres mami No lo sé Pero conmigo Tú te sientes bien Bien Y dale mal Que yo contigo Me quiero perder Si tú me quieres mami No lo sé Pero conmigo Te la pasas bien Muy bien Aquí estoy yo Sigo siendo ese hombre Que la noche fría Hasta tía el amor Y aunque sea tu marido Sabe que el dueño Aún soy yo Sé que extrañas mis besos Por todo tu cuerpo No digas que no Ese soy yo Y yo soy Pillo Cortés Que pasó Scorpion Dímelo Nelson Son Blaster Records Como un animal herido Voy por la calle De frente porque nunca miro el ayer Nunca me importó lo que me dijo nadie En mi seba me busco mi comer La luna era menguante Ella salió a casa Le gustan los maleantes Mayores de edad Si alguna se asoma La va a eliminar Ella mitad persona A mitad animal La luna era menguante Ella salió a casa Le gustan los maleantes Mayores de edad Confiados cabrones Como ella no es ninguna Se me lanza el cuello Pero ella disimula Los dos toquiendo las estrellas Dentro de la luna Juro que yo no buscaba a nadie Ella está no oportuna Nena báilate mi rumba Un flow de la selva Como con timón y plumba León que se pase Lo mandamos para tumba Falco tiradora Para el cabrón que se confunda Dime si era un tumba O si era un jaguar Si era una tigresa Dice a truquicar Me encanta como besa Y tu manera de andar Y es que es mafia algo igual Y ella no le hace caso a los que mataré Si su culo se va Se acaba el pared Nunca estuvo enamorada Nunca dijo Karen Ella es mi leona Yo soy su hogar La luna era menguante Ella salió a casa Le gustan los maleantes Mayores de edad Si alguna se asoma La va a eliminar Ella es mi pa' persona Mi pan La luna era menguante Ella salió a casa Le gustan los maleantes Mayores de edad Yo con tu te llaman Sex son David Con mi yo soy que retumbe Porque ella es pa' mí El barrio la más bonita Siempre fina la señorita Y a todos, toditos Tiene loquitos la tipa Y yo la quiero pa' mí Y yo la quiero pa' mí Nada más Ella es mi dios Ella es su satana Me gusta que la morena lo bailen Que lo bailen La regla se apodera con su baile Con su baile Me dice cuando es sola Pero está bien Sabe bien Que la quiero conmigo esta noche Yeah, 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 yeah Ya luego veamos como lo hacemos Para que no, no pueda los celos Cuando yo a ella la jale del pelo Y todas te están queriendo de sus besos Mamita, tú estás neri Dale, quítatelo y ven Solo busco una aventura Y así yo te conquité Para nada lo esperaba Pero así como fue Tu amiga estaba sola Y también me la llevé Dime qué tengo que hacer Sé que me gusta la amiga De ella y la otra también La otra también Me gusta que la morena lo bailen Que lo bailen La nena se apodera con su baile Con su baile Me dice que anda sola Pero sabe bien Sabe bien Que la quiero conmigo esta noche Yeah, yeah, yeah En mi morena Cuerpo de colombiana Y carita de sirena Empecemos por la playa Y se me desnudo la arena Se lo metí tan dentro Que ahora corro por sus venas Sí, y ahora me mira Me dice que la cuido Como ella nadie la cuida Me compro la Pandora Lo que se ve que decida Acabamos en mi cuarto Con botella de tequila Ey, y es que por suerte Hicimos un papo con Manuel Y caro el giro Con un tojo hasta la muerte Ey, y quiero doerte Va a ser sincero Te lo juro Bebecita No te saco de mi mente No No te saco de mi mente Ya no Ey Flowpeado, cabrón Cambiando el juego Yeah Hugo Flow Roteado La casa del Marley Caminando para el Pro De Remy Hugo Flow El niño reggaetonero Y se me dio Si todo lo que tengo Me lo juzqué yo No pienses que a mí Esto se me regaló Buenas finjas y noches Rezándole a Dios Acabamos por mi esfuerzo Lo mío me llegó, sumeando con vestir de ocho Christian Dior, y se me vio. Y yo sé por cómo soy que de mí va a dudar, pero mami déjame que yo te voy a aplicar. Oye, mi cariño a ti te va a faltar, cuídame lo que tú quieras te lo voy a dar. Yo te voy a dar, te agarro por el pelo y ella pide más. Me dice que no pare que se viene ya, que donde yo le llego nadie va a llegar. Conmigo está bien, en mi demonio y por eso con ella gasto billetes de cien. No pienses que a mí esto se me regaló, de gran día y noche rezándole a Dios. Hasta que por mi esfuerzo lo mío me llegó, rumiando con vestir de ocho Christian Dior, y se me vio y se me vio y ahora tengo un par de envidiosos que hablan y comentan mientras yo que me la gozo, cambiando el juego hasta mi frase lo destrozo, cuidado con el nuevo porque viene peligroso. Mírala como camina, quedamos en el barrio, nos vemos en la esquina, se monta en mi carro, y se me vio y se me vio, si todo lo que tengo me lo busque yo. No pienses que a mí esto se me regaló, de gran día y noche rezándole a Dios. Hasta que por mi esfuerzo lo mío me llegó, rumiando con vestir de ocho Christian Dior, a veces el amor no es como todos quisiéramos, que juego es el amor que siempre pierdo yo, prefiero solo a que dañen mi corazón. Fue un problema de amor, me dañó el corazón, no, con mi mente jugó, y a mí me despreció, y pensaste que ganaste pero me te juego el que ganas soy yo. Y ahora vivo tranquilo, goceo por los paris, siempre riendo con los míos. Me dicen, flotaban como que estás tan bendecido, contesto porque solamente me busco los míos. Y ahora vivo tranquilo, goceo por los paris y perdiendo con los míos Y se enfrentaban como que estás tan bendecido Y contesto porque solamente me busco los míos Voy a dejar tu sendero y te lo juro que te quiero Pero ya no puedo más Me hiciste perder el tiempo y te lo juro que te quiero Pero ya no puedo más Siempre me decías lo mismo Y ahora que ando sin hasta ahora estoy más vivo Tengo 50 y por ninguna me decido Ya te lo dije, niña, cápate conmigo Siempre me decías lo mismo Y ahora que ando sin hasta ahora estoy más vivo Tengo 50 y por ninguna me decido Ya te lo dije, niña, cápate conmigo Problema de amor Me dañó el corazón No, 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 no Un lugar en vez de perdido y perdido niña, cápate conmigo Y pensaste que ganaste pero no te voy a ver que ganas y yo Llego, no, 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 no Me te juego el que gana soy yo, floteado cabrones, pa' los míos bendiciones Que lo que ustedes hablan mal de mí me trae sin cojones A veces el amor no es como todos quisiéramos Que juego es el amor, que siempre pierdo yo Prefiero solo a que dañen mi corazón Dímelo, dime Dímelo, dime Se la da de que es antica pero todos la conocen Llega el fin de semana, demonia, después de las doce Vacila con sus amigas pero no le gusta el roce Aunque bailando en el party me practique todas las poses Quiero tenerla conmigo pero ella lo desconoce Escápate conmigo donde nadie ya no pueda ver Si deja que yo cure la herida te marca tu piel Si sabes que cuando estás conmigo ya no piensas en él La cosa ya la veía pronto, su lado sabora miel Al carajo, no quiero saber nada de esa tipa Si detrás cosas que dice cuatro siempre son mentiras Y es que ahora tengo par de ellas que me desfilan Prefiero a morder paso a convivir con todas tus mentiras Ya no era así pero así me hiciste ser La demonia de esa santica en un cuerpo muerto Y ella me llama y no voy a responder Porque estoy encerrada en el cuarto pero con otra mujer Y yo ya sé que estaba ciego pero ahora ya lo puedo ver Voy pa' la calle con los míos a descorcharla de mujer Ellos saben lo que he sufrido y siempre lo voy a tener Pido que esta noche dormido porque yo voy ya bebé Escápate conmigo donde nadie ya no pueda ver Si deja que yo cure la herida te marca tu piel Si sabes que cuando estás conmigo ya no piensas en él La cosa ya la veía pronto, su lado sabora miel Y ahora ella me está llamando y ando borracho, bebiendo y fumando Buscando una salida pa' que esto no huela tanto Y te lo dije que conmigo no se huele Y si seguiste con lo mismo ya no quiero más problemas Hago mil planes y ahora tú te quedas fuera Ya no quiero estar contigo así que déjate de mi vera Voy enrolando por la luz de la tontera Y en mi cuarto prendido en fuego a la luz de gobernador Se la va a ver que esa chica pero todos la conocen Llega el fin de semana demonio después de las doce Pa' sigo con sus amigas pero no le gusta raro Siempre me languido en el party me practique toda por la noche Tienesla conmigo porque yo no lo sé Escápate conmigo donde nadie ya no pueda ver Y deja que yo cure la herida que marca tu piel Y sabes que cuando estás conmigo ya no piensas en él Que pasa ya la vida cuando suena yo se dura a mí Ey, 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 ey Lo que hago cabrones Pa' los míos bendiciones Quiero que ustedes hablan mal de mí A mí me trae sin cojones Ah, ah Confiona Yeltsy ье Cambiendo el juego Jiberlo de re Jiberlo de re Mi dueño pa' cambiar el juego Ey a mi diablo cabrones no estén asustado Jajaja Flow Tiago Cambiando el juego Bebe Tú eres pa' mí Y lo sabes Mira esa baby desde luego y supe que era diferente Que ella no era como toda la gente Me gustemos y eso sí que era evidente Ese burri no se escapa de mis dientes Y ahora que te tengo aquí de frente Quiero preguntarte baby que se siente Vamos a conectar con el ambiente Y acércate a mi cuerpo pa' que tú sientas caliente Tú te vas conmigo y yo sé que era celosa Puedo chingar con miles pero tú eres otra cosa Tú te vas conmigo porque con él ya no gozas Rosa con espinas que mi corazón destroza Ella es que tú eres la más hermosa Es un Lamborghini color rosa Si ella está pa' mí se me pone peligrosa Porque soy su gre y el que el toto le destroza Mil posiciones chingo con cojones Te pones bellaca siempre oyendo todas mis canciones Los que hablan mal de mí es normal que me menciones Si con mi primer tema yo le piso los talones No necesitan a porque te hechas su medida Un amor de maní conmigo junto para toda la vida Junto para toda la vida Un amor de maní conmigo junto para toda la vida Tú te vas conmigo y yo sé que era celosa Puedo chingar con miles pero tú eres otra cosa Tú te vas conmigo porque con él ya no gozas Rosa con espinas que mi corazón destroza Es que esa bebecita juega en otra liga siempre con su combo pero pa' acá todas sus amigas Se pasa rumbeando, bebiendo, enrolando la sativa y yo que no aguanto más la quiero dentro de mi vida Yo no puedo con su cara, con su pelo, él como mira en el party disimulando pero al de mes que me tira No necesita más porque te hechas su medida Porque te hechas su medida Flow te hago cabrones Mira esa baby desde luego y supe que era diferente Que ella me era como toda la gente Me gustemos y eso sí que era evidente Ese booty no se escapa de mis dientes Ya ven que te tengo aquí de frente Quiero preguntarte baby que se siente Vamos a conectar con el ambiente Y acércate a mi cuerpo pa' que tú sientas caliente Tú te vas conmigo y yo se acararse a goza Puedo chingar con miles pero tú eres otra cosa Tú te vas conmigo porque con él ya no gozas Rosa con espinas que mi corazón destroza No es la línea derecha, cabrón, no es el indio, es la flecha ¿Cómo te hago? Nico Rosé Nico Rosé ¿Cómo te hablo? No es la máquina que me guste Face a la